La Sombra La Sombra La Sombra Que emane el dolor, el desprecio, el rencor y toda desgraciación, desconsuelo. Que emane el dolor y toda humillación, la venganza, el pesar y tantos miedos. Que emane como la sangre, deja que emane, que emane, que emane, que escurra, que escurra, que brote, que flujuya como emane el cuerpo de un recién nacido. Que con su madre se funden en un grito, contra las miserias para sus destinos. Que emane el dolor, el desprecio, el rencor y toda desgraciación, desconsuelo. Que emane el dolor, el desprecio, la venganza, el pesar y tantos miedos. Que emane el dolor, que emane el dolor, que emane el dolor, que emane el dolor y su recuerdo. Que emane el dolor, que emane el dolor, que emane el dolor, que es el llanto que rompa mi pecho. Aleluya, que siga, que se ilumina, que corra Que no se detenga mi cuerpo, que no me rende sorprendente Que siga Quema el terror, el desprezo, el rincón, y toda pecación y esconso Quema el dolor, el dolor, y toda humillación, la venganza, el pesar y tantos miedos Quema el dolor, las estrellas, el dolor, el odio, el dolor y su recuerdo Quema el dolor, el soñazo en la voz, y este llanto que rompa mi pecho Quema el dolor, quema el dolor